buenos días por la aventura estamos aquí en villalba puerto rico en el día de hoy estamos en una quebrada vamos a saber una escala bien grande que mentalmente se ve en la zona o un poquito me falta uno más que está por ahí efe para que llegamos hehehe ¡Gracias! 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 pero ya terminamos, ya vimos un par de cascaditas, estamos aquí en Villalba, Puerto Rico, una quebrada, y de show, vimos dos cascadas grandes y otras pequeñitas bien lindas, así que, y fue bastante fácil la ruta, o sea de corta, una hora, y por el mente, ya nos vamos, vamos por la aventura, así que, seguimos, está por ahí una, y se ve porque está empañado, de show.